¿Qué chicos? ¿Cómo están aquí Felicia Niocato? Ya es, ¿qué? Primero de abril Y sí, vale más todo porque pues, sí Ya se ponen las buenas que quería Pero llegaron otros tantos que hay puro Puro conejito Me interesa, realmente me interesa Ah, tú no la tienes, ¿verdad? No Pues órale, dale Tengo un friego de vanes gratis Así que vamos a tocar la estufa Vamos a calmarla Tengo 46 orbes Sé que se van a ir en pura caca, en serio Se van a salir por Cerdinand No, no, el van de Cerdinand ya se fue Ya no tuve a Bernadetta ¡Wey! ¡Qué onda! Y ahorita pum, Bartri ¡Wey! ¡Y gratuito! ¡La primera vez que me ocurre esto! Y luego, luego, o sea Y me dio una bendición oscura No, no ¡Wey, pero gratuito! ¡No puedo creerlo, en serio! Salté del cuarto ¡Wey, no! Ya, aquí se acaba el video ¡Lájalo! Eres capaz de terminarlo ahí Sí, pero no No voy a estar desgraciada Ok, aquí necesito a la camilonga No va a salir mi suerte, ¿verdad? Pero Ahí viene el Bartri Lo puedo sentir Bueno No, eh, fue camilonga Pero Fue la Camila Pero no la que estabas buscando ¡Exacto! Tiraré por la verde Otra vez Porque todavía hay una ¿Por esa verde? Ah, pues Es que no estoy viendo Es camilonga coneja Pues dóbrale, dale Aquí Siento sin vocaciones ¡Ah! ¡Gunter! ¡Gunter! ¡Gunter Tag! ¡Gunter! ¡Idiota! A ver, aquí No sé si anefen igual La cosa esta Ay, no sé Ay, bueno, que caiga Total Otra misitia Otra misitia Otra vez Hay que ponerle un tema a este vato Ahí está tu puto en tal No, gracias Quiero ¿Qué significa que haga puto en tal? Buenas tardes Ah En alemán Mira el vato con bubis El vato con... ¡Oye, sí! ¿What the fuck? A ver, me interesan Selkie Otra vez Y el vato este de verde Vamos a ver Porque aparte de esta cosa Termina en un día Tú nomás quieres que te hagas Sonidos de zorra Sí, el chile Yo perreo sol Ah, mira Otro rey son ¿Cómo que yo perreo sol? Olvídalo Este... ¿Aquí qué? ¿La caguero? Es que yo no tengo Ninguno de estos Tazados en tu cuenta Sí, cierto Pues dale Tazos en el chatina Vamos a ver Ay, ¿qué color era Alphonse? Creo Muñetas, güey Creo que era azul Ay, bueno Ahorita vemos Creo que era azul Ay, pero que Incapacino A ver, deja de embocar Deja de que color era Ah Verde también era Surge el dorado Bueno, ahorita vemos Esos conejillos ¿De cuándo son? ¿Quién sabe? Era del segundo O del tercero No sé Bueno, aquí se voy por Yo ya no sé Uh, espera Voy por... Vas por Bruno Bueno, verde y gris Vas por Bruno Porque al vato Se desgarra La toga y el chido Sí Era lo que recordaba Uh, equidna Yo no la tenía La maldita pervertida sediente ¿Qué pasó, Dai? Espero se haya grabado Muy idillo de la Dai Sí Aquí Ah, la Idun Rojo Idun ¿Vamos a ver? ¡Toro, eres Idun! Pero pelas contra ella Así que, pues, bueno Se podría decir que está bien Que ya se acabaron Entonces aquí ya no está Claude Bueno, está esta morra ¿Quién? ¿Es del gato? No, esta morra Ah La gelatina Ah, la gelatina Pues si quieres ¿Saca la gelatina? ¿Me contalo? Eh, sí ¿Cuántos orbes? Ahí tienes, 42 orbes Sí Pero necesito saber De qué color es Porque no la... ¡Quítate! Ok, ya lo voy No, tú no Es que está muy grande Ah Es... Verde y rojo El verde entonces, ¿no? No es de los dos El verde Oh, bueno Vamos a ver Si pones rojo Te va a salir el pinche... Bueno, verde Otra cosa No sé qué chingos te va a salir Pero no te va a salir ese momento La novia de Ai Sí La novia de Ai La pasiva Sí, la pasiva Hablan de pasivos Sí, la pasión de pasivos Bueno, otra vez Sí, hombre Y si no, voy a... Estaba Bruno Se fueron mis albes aquí, seguramente ¡Ah, yes! Oye, el chile este sí por ese video de... De acción de gracias iba a eso De... ¿Cómo se llama? El día de los inocentes Sí, ¿verdad? Sí, porque ahora sí te está saliendo lo que quieres Ay, la bata puñata O te salió mera en el principio Voy a empezar a amar este día Verde Uh, ya sé Ya está puñetón Mira, los chocas son puros batas ¡No! La china, la china, ¿no? La china, la china Sí Maldita sea Yo necesito que... Ahí se ve bien chafa la gallina eso, güey La gallina tuve lejos Pero en la otra la unidad que era doble de ella y... ¡Oh, no! Llegó el momento Sí Ahí sí se ve bien el render de esa morra Sí Ahí se ve adorable Cuando está en ese... Junto con Aydun Sí Cuando está ella solita se ve... No sé... Chafa Sí Bueno Voy a mandar a soldados a casa porque me caen coros y que ahorita venimos Árale Ok, ahora sí ya regresamos después de mandar a choros y tus mules a casa ¿Mandarlos a la chota? Sí ¿Cuántos mules borraste? Como 100 No sé ¿Fueron qué? 8 Puros pinches jagens Como 16 A ver... Vamos aquí ¿Vas a calabarte? Más o menos ¡Oh! ¿A quién buscas ahí? A Bruno Va a estar bien difícil que te salga Bruno Ya sé Pero inténtalo Pues mira, ya nada más tengo 10 orbes, entonces No sé ¿Y ya tengo lo que querías, final de cuentas? Mmm ¿Por qué volviste, León? Sí ¿Debió ser raro para conseguir a Claude otra vez? Ya lo sé Ya lo sé Y por este trapo lo sé Oye, hay una tienda aquí en el juego donde puedes comprar ciertas unidades usando griales, ¿no? Sí ¿No está de pinche Claude ahí? No sé, voy a checar Lo más seguro es que no Ah, espera Claude es una unidad genérica Ay, Dios mío La ruleta rusa Es un personaje genarico Creo que no Es tan genarico como Garon Como Dimitri ¿Cómo se llama el vato este, el papá de Corrin? Puta madre Ryoma No, el otro papá de Corrin No Sander Sino el otro papá de Corrin Ajá Camila León No 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 El vato que se vuelve lodito al final de Compost Ah, sabía cómo se llamaba el vato, pero ya se me olvidó Garon, creo yo, ¿no? ¿Qué se llama? Ah, sí, esa cosa ¿Sí se llama Garon? Esa cosa horrible, sí Oye, ya no me quedó un orbe y pues ya no me salió un orbe y pues ya no me salió un orbe, entonces vamos a ver Consigue cuatro orbes y invoca otra vez Seguramente tienes un chorro de anexos ahí que no has completado No, hombre, ya los completé todos Eh Ay, no era aquí, estúpida No, mira, es ahí No Ah, que la... ¡No! Luego uno buscó alguna opción que llegue a buscar Greales Vamos a ver qué hoy Vamos a ver qué hay ¡Mira! Una Leaf ¿Quién es esta? Una Leaf de año nuevo Pues parece elfa ¡Mira, güey, mira! ¡Una Rinea! Así es ¿No te faltaba la Rinea? No, ya la tengo Al menos, esa ya la tengo Entonces déjala muy bien Ese no lo tengo ¿Este güey quién es? Es Leo De los sándwiches y ya lo tengo también ¿Cómo que Leo de los sándwiches? Sí, es Leo de los sándwiches Mira Leo, Leo Es el nombre de mi chándwich y hogdog Y por acá tiene hurones De mi chándwich y hogdog Nada, y por acá tiene hurones What the fuck Sí A ver Mmm Ah, mire Este es el que decías Era Karun ¿Cómo que la tengo con el nombre? Azurita que ya tengo dos Hasta abajo A lo mejor ahí está ¡Ah! Aquí está Precioso ¡No! Nunca más en Missouri Precioso ¿A quién agarré? Hacia Leo Ok Ah, no está claro No, te dije Entonces no es tan genérico Como debe ser Bueno, podría agarrar esta Lucina Que no tengo Pero Ni siquiera tengo cien Lucina Ahí claramente dice que es mar No me diga No Pero sí, ahí está Josie No, yo dice si lo sacan hijos Porque no Pero bueno Y perdónen por romperle los tímpanos Y pues no Así ya se acaba esta cosa Entonces quieres que consiga más Orbeez Sí, consíguete otros dos Y ya terminas el video para ¿Cómo se llama? Para hacer una última invocación Ok, entonces ahí vengo Ya para que te quedes con cero Ok, bueno, entonces ahí vengo Órale Que están papajeros ¿Es en serio? Tenía que hacerlo Bueno, ya Este Este fue un buen servicio Conseguí los Cuatro Orbeez Que me hacían falta Nada más Participando en el torneo de votos Conseguiste así Te lo bañaste Sí, ah Si estaba grabando Bueno, este Si estabas grabando Sí Se grabó el poder Con el pan Sí Ok La cosa que nunca obtuve Ah, ese no es el Don Garmore, ¿verdad? No El Don Garmore No sé que tengo yo Bueno, ok ¿Vamos por Idun otra vez? ¿Sabes? Sí, inténtalo O sea, dos Orbeez Vale, para quedarme con Cero Orbeez Uh Será, será Sucederá Salve, por esta vez Le voy a hacer de emoción El panadero con el pan Nos habrá dado su decisión ¿Quién es esto? No baches Es que Pinche Pinche Una chafa aquí Ne Ven, ven ¿Por qué no le quiero hacer de emoción? ¿Por qué no le voy a hacer de emoción? ¿Por qué no le voy a hacer estas cagadas? ¿Por qué no le voy a hacer de emoción? ¿Por qué te acuerdas de ayer? Esemente le hizo de emoción En la oficina No te contas nada Eh, Raid Shadow Legends Donde poder ¡Ah, toma, sí! Bueno, sí Es el formataje que se despide Felicia No quedan dos a la siguiente, niños Y si no, recuerden Que también pueden ir a la página De Skillshare ¡Oh, que bye! ¡Ay!